Buen día gente, bueno estamos en Paso Quesabuen, vamos a arrancar la navegación rumbo a la laguna San Rafael tenemos unas 20 millas por delante, tenemos que estar antes de 9 y media que es la plea y las corrientes suelen ser muy fuertes, hasta 7 nudos Bueno, ya nos vamos con el fondeo ya arriba Bueno, estamos ingresando a lo que es la laguna San Rafael por este canal súper estrecho el cual tiene un montón de corriente, claro, al subir y bajar la marea es corriente principalmente de marea porque al subir y bajar, al ser tan estrecho, el agua corre un montón Todavía nos quedan como unas 6 millas por el río Témpanos Y luego todo de navegar Mientras adentro están de fiesta, nuestra velocidad sigue aumentando, vamos a 9,8 nudos Ya se están comenzando a ver los primeros Témpanos de hielo y una curiosidad que les quiero comentar de esta laguna San Rafael es que además de la Antártida es el único lugar donde hay focas leopardo La verdad que es sorprendente Y los trozos de Témpanos que comenzamos a ver en el agua aquí son gigantes Bueno, acabamos de bajar el chinchorro al agua y miren la maravilla del lugar al que hemos llegado Miren ahí detrás, divino También otro dato curioso es que este es el glaciar o ventisquero más al norte de esta zona Bueno gente, por acá ya vamos a ir terminando el video de hoy Espero que te haya gustado, si es así dale like, compartirlo y suscríbete Nos vemos en la próxima